hola a todos feliz navidad del 2017 estos son proyectos que tengo ya en mi canal tengo otro canal llamado virgi arte de ganchillo y algunas manualidades he decidido abrir este porque voy a poner manualidades truco caseros y bricolaje y en este proyecto vamos a necesitar un trozo de cartón cogemos una caja y voy a subrayar unos círculos y para que salgan bien los subrayados del círculo me ayudo con unos platos un plato hondo subrayo y para hacer el círculo de dentro me cojo otro plato más pequeño y calculo donde es más o menos la mitad en medio del el círculo vosotros si queréis podéis medir cortamos este proyecto y cogemos otro trozo de cartón también quiero hacer círculo un poco más ancho entonces a ojo lo voy haciendo de esta forma vosotros queréis ayudaros con otro plato más pequeño hacerlo con otro cartón subrayo el plato grande y como tengo el otro que ya lo he cortado lo pongo encima del plato grande y subrayo el círculo del medio para que me salgan los dos igual y lo que vamos a cortar es lo que hay ahí corto y pego los dos círculos para que tenga un cartón más rígido vosotros si lo tenéis no necesitas ir a hacer ese paso ahora el siguiente paso es coger bolsa de la compra enrollarla de forma espiral y empezamos a pegarlo cada 10 centímetros así con silicona caliente rellenamos entero y para quitar las interfecciones del plástico vamos a enrollarlo con cinta carrocero por todos los bordes por donde quede volvéis a enrollar y luego lo aplastáis con las manos bien aplastado en la cinta carrocero pintamos para por si se ve con la cuerda entonces yo tengo un tool que mide 4 metros una cuerda de cáñamo que mide 3 metros y lo que me de la cuerda de cáñamo seguiré pegando con mi silicona empiezo a pegar el extremo empiezo a enrollar y cada x 10 centímetros hecho silicona cada apretáis mucho cada vez que dais la vuelta arrosco a la corona vais echando silicona cada x 10 centímetros 5 centímetros lo que preferáis y terminaré con mi cuerda de 3 metros y hasta donde me llegue me ha llegado hasta ahí y ahora voy a hacer un nudo para tener colgador de mi corona con la misma cuerda y ahora lo pego bien el nudo y hay algunos trozos que no lo he escondido bien como me queda un poco de cuerda pues paso la cuerda por ahí y pego con silicona por eso he dicho de pintar por si se ve un poco pues no tiene mucha importancia y ahora cojo mi tool que es bastante ancho lo doblo por la mitad lo pego ahí y empiezo a enrollar hasta que termine mi tool de 4 metros porque yo quiero que se quede el mismo grosor que la cuerda y ahora es el momento de decorarlo que queréis hacerlo con otras cosas que tenéis por casa yo he hecho una rama de árbol artificial de mi árbol fui a la calle al bosque cogí esta bolita que es como los que utilizaban los barrenderos para barrer no sé cómo se llama esa planta y piña y si no queréis hacerlo así pues pensar lo que tenéis en vuestra casa podéis poner una flor de pascua con una bola un papá y nuez con flor de pascua lo que vosotros preferáis yo lo voy a hacer de esta forma he cogido una rama de pino de mi árbol artificial y la piña la estoy cortando una en forma vertical desde arriba abajo para que se quede plano y pueda pegarlo bien a mi corona y otra la corto por la mitad para que se vea la parte de arriba o la parte de abajo de la piña y ahora pues tenemos que tratar todas estas cosas con cola la piña la rama que habéis visto antes lo que cojáis de del parque todo está tratado con cola una vez que se seque y si queréis que parezca que tiene nieve podéis pintarlo con pintura blanca quitáis el exceso o si no como hice el gnomo echarle nieve también tengo estas perlitas y he pensado de con un alambre enrollar las perlitas alrededor del alambre como una decoración si tenéis una pulsera un collar o lo que sea roto pues puede servir bueno pues ahora voy a analizar a proyectar más o menos cómo va a quedar cuando vea más o menos que me gusta así es cuando me enredo a pegar y empiezo con la rama que encontré en la calle lo pego y antes de se seque pego la ramita verde de mi árbol pongo estos frutos que eso es artificial también y ya voy colocando las piñas así que vea cuan más me gusta también dentro del aro colocó piña para que no esté todo encima del aro sino por alrededor del aro por dentro y queda más natural voy a poner otra ramita de piña más bolitas de esta roja y lo que he hecho con el alambre y las perlitas ya lo veo que está más que suficiente bien pongo otras piña por fuera y por dentro del aro veis y ya no hay más espero que haya gustado dedito arriba y muchas gracias por verme hasta los próximos suscríbete a mi canal chau